Hola amigos, muy buenos días, miren, Sombra se quedó sentado hasta allá, yo voy caminando y le digo, Sombra, vámonos y no te vas a quedar, y ahí viene, ahí viene, miren, ahora voy a correr, córrele, no te vas a quedar, miren, ya anda, por aquí, viene ahí por la pradera, dicen, algunos lugares le dicen pradera, ¿no? Y por ahí alguien me había preguntado, miren, todavía se ve la luna ahí, alguien me había dicho de que, pobrecita, compra, necesita una chumalga, pero no necesita, porque miren, qué pelaje tiene, miren el perro, miren, miren, todo este pelo, ¿ustedes creen que este perro tiene frío? No, ahí están, las sombritas, para los que siempre preguntan por Sombra y quieren que les den un abrazo a Sombra enorme, aquí está Sombra, le voy a dar su abrazo a Sombra, vámonos, bye bye, cuídense, bendiciones a cada uno de ustedes.